Música Bueno, ya han habido algunos comentarios sobre la rotonda, los trabajos que están realizando en la rotonda de la Buena Vista Se menciona que se pretende ceder o bajo algún esquema de esa área al Colegio de México He sido algunos comentarios de algunos vecinos En lo personal yo les digo que no se nos ha presentado ningún proyecto de ese tipo aquí en el Cabildo Y si nos llegan a presentar quiero decirle que sería el primero en oponerme Son espacios públicos que tanto requiere el municipio O sea, si algo necesitamos son espacios públicos donde la gente vaya y se distraiga, haga ejercicio Pero no hay nada en concreto Que se vaya a ceder al Colegio de México Yo digo que esto es una aberración Que en ningún momento creo que a un miembro del Cabildo se le ocurriría apoyar esa idea de cederla a un colegio particular Es la posición que yo hablo en lo personal como regidor Y creo que la fracción de Acción Nacional tampoco permitiría Y estoy seguro que los compañeros regidores del PRI tampoco lo permitirían Yo quiero decirles que la Sionera debe tener tranquilidad Los vecinos de ese sector, los que utilizan ese espacio Que tengan la seguridad de que no vamos a permitir que se les sea a ningún particular Lo que les corresponde Gracias por ver el video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!